¿Qué le está apartando la definición, Cristian? ¿Qué le está apartando la definición, Cristian? ¿Y de tener un poco de paciencia para este comienzo que no es fácil porque Nacional está rearmando su equipo? ¿De pronto sí, de pronto no? Yo creo que, como te digo, yo estoy muy seguro de lo que tengo y el profe está contento, ¿no? Él sabe que yo soy un excelente jugador, que como te decía, desafortunadamente no he podido demostrar mi talento, pero lo más seguro es que va a estar ahí con la bendición de Dios, sabiendo de que vamos a llegar a hacer un buen torneo allá y esperemos poder conseguir, ¿por qué no, una medalla? ¿Qué piensa de este once cartas que van a enfrentar el domingo, Cristian? No, un rival complicado, ¿no? Yo creo que tiene excelentes jugadores, por ahí no viene muy bien, pero igual no deja de ser un rival muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no debemos preocuparnos tanto por Once Caldas, sino por nosotros, ¿no? Yo creo que se venían haciendo las cosas bien hasta cierto punto y ya por ahí estos dos partidos han sido un poquito desastrosos, pero bueno, ya ahorita más que todos estamos preocupados por la parte de nosotros, por mejorar, por cada día recuperarnos en esas dos derrotas que tuvimos y ya vamos a salir a de una vez a arrochar a Once Caldas. Gracias. Gracias. Con tranquilidad.